Para saborear la vida Hola, ¿cómo estás? ¿Sabés cuáles son las tres principales diferencias entre el pensamiento optimista y el pesimista? Tenerlo claro puede ayudarnos a pensar más positivamente. Esto es Una Luz en el Camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Cuando las cosas no salen como esperábamos, es decir, cuando enfrentamos una frustración, hay tres preguntas que intentamos responder inconscientemente para interpretar lo que nos está sucediendo. Número uno, ¿es algo permanente? Número dos, ¿cuánto afecta de mi vida? Número tres, ¿cuánto tengo que ver yo? Según las respuestas que le demos a estas preguntas, nuestro pensamiento será optimista o pesimista. Las personas que tienden al pesimismo piensan que sus problemas son permanentes, o sea que nunca van a cambiar, que afectan a todas las áreas de su vida y que los eventos negativos suceden por su culpa y no debido a causas externas. En cambio, las personas optimistas hacen lo contrario. Ven sus problemas como pasajeros, entienden que no tener éxito en algo no significa ser fracasado en todo, es decir, que segmentan los eventos negativos. Y por último, atribuyen los resultados negativos a eventos externos. Veamos un ejemplo. Cuando el optimista pierde su trabajo, piensa, esto es algo temporal, de seguro conseguiré trabajo en el futuro. Pero el pesimista dice, esto es terrible, nunca conseguiré otro trabajo. Es decir, el problema lo califica como permanente e imposible de cambiar en el futuro. En cuanto a la amplitud del problema, el optimista pensará, esto solo afecta mi trabajo. Pero el que me hayan despedido no quiere decir que sea un fracasado en todo. El pesimista, en cambio, piensa, si no sirvo para el trabajo, seguramente que no sirvo para nada más. Y en cuanto al involucramiento personal, o sea, cargarse con la culpa de la situación, el optimista pensará que la culpa es de la empresa, no de él. Pero el pesimista sentirá que es un incompetente y que por eso lo echaron. Dos formas de pensamiento. Te invito a que reflexiones en qué carril se mueven tus pensamientos y que comiences a hacer el ejercicio de pensar con optimismo. Pedile a Dios la sabiduría y la paciencia para tomarte las cosas positivamente y verás cómo él te ayuda a crecer en este sentido. Nuestro curso Por una vida mejor puede serte de ayuda. Es una serie de lecturas que te llenarán de ánimo y fortaleza espiritual. Podés solicitarlo gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino. O llamanos al 0800-555-0201. El curso Por una vida mejor te ayudará a renovar tu manera de pensar. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.